Bueno mi hermano, de nuevo el Señor Jesús le bendiga, vamos a hablar, usted me llama para que le responda una pregunta, dígame por favor la pregunta. La pregunta es de, ¿dónde aparece la enseñanza de la carne divina o por qué hay unos que piensan o predican que la carne divina verdad? Diciendo que Dios se manifestó como carne divina pues, o sea que no va a votar. Bueno, la enseñanza de la carne divina, es decir, ¿qué son aquellos de la doctrina de la carne divina? Son aquellos que predican, enseñan, manifiestan que Jesús, ese cuerpo, es el que descendió del cielo, es decir que Jesús en cuerpo estaba en el cielo, ¿sí? Que ese cuerpo humano de Jesús es celestial, ¿sí me entiendes? Es un cuerpo celestial, no era un cuerpo 100% humano, era un cuerpo celestial. Entonces, pues la enseñanza no aparece en la Biblia, pero pues ellos como dicen la pueden inferir, la pueden inferir de lo que dice Hebreo, perdón, Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios 15, pueden inferirla, o sea, para todo, para toda doctrina de error siempre habrá un texto el cual van a sacar de contexto, ¿sí? Entonces, miren lo que dice, así también, dice aquí, dice, así también está escrito, fue hecho 15.45 de Primera de Corintios, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postre de Adán, espíritu edificante. Verso 47, dice, el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, dicen ellos, miren, es que Jesús hombre vino del cielo, entonces, esa carne y esa sangre no son humanos, es divino. Bueno, es lo que manifiestan ellos, ¿sí estamos? Lo que manifiestan. No sé si le habrán explicado lo mismo a usted, usted me dijo que... Sí, porque, hay cuenta, me entré a un grupo, ¿verdad?, de WhatsApp, y, y hay cuenta, y pues al principio se oye muy bien normal, pero ya cuando, cuando empieza uno a predicar la doctrina apostólica, ellos salen con que no, que, que, que tú estás predicando como Roma, dicen, ¿sí? Entonces, ellos no creen en Romanos 9.5, y tampoco creen en Hebreos 10.5, y tampoco creen en Hebreos 19.10, versículo 19 al 20. Bueno, miremos a ver, hermano, mire, lo que pasa es que, cuando hablamos por hablar, pues cualquiera puede tomar un texto y hacer doctrina de él, y decir, es que así lo dice, pero cuando hablamos por hablar, recuerde que cada texto debe tener su contexto, si yo digo que aquí la carne de Jesús es divino, pues debe mostrarme a un Jesús en cuerpo y carne, carne, sangre, huesos, en el cielo, antes de, antes de venir, allá en un cuerpo carnal, un cuerpo con sangre, con carne humana, debe mostrármelo así, la Biblia no me lo presenta así, ¿sí? Sí, ahora, ahora, vamos a entender por qué aquí dice, que el primer hombre, que es Adán, es terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor es del cielo, aquí está hablando de la procedencia del Señor, de la procedencia, es decir, que él viene del cielo, y eso es lo que dice, Juan, en el capítulo 3, verso 36 de Juan, vamos a leer allá, miremos quién es, para que vamos descartando la enseñanza de la carne y sangre divina, Juan capítulo 3, Juan 3, verso 31, dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene de dónde? El de arriba, el que viene del cielo, es sobre todos, bueno, entonces, cuando Jesús, Pablo dice, que el postre de Adán, que ese es el Señor, es del cielo, pues está hablando de su procedencia, no está hablando que Jesús, que Jesús vino allá, y carne y hueso, y entonces se metió en la Virgen, y se encarnó allí, ¿cómo era posible que Jesús se encarnó, si ya era carne y hueso? Sí, pues es ilógico. Es ilógico, entonces lo que está hablando es de su procedencia, pero aquí dice, el que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, entonces está hablando de la procedencia, ahora, según la Biblia, ¿quién es el que viene de arriba que es sobre todos? Vamos a leerlo, acompáñenme allá, por favor, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, por favor, acompáñenme, dice pues, mire lo que dice, un Dios, Efesios 4, 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos, y que dice Juan, el que viene de arriba es sobre todos, ¿quién es ese? el Dios y Padre, ¿sí? Pero miremos que ese Dios y Padre es Jesucristo, vamos a mirarlo, aquí no lo dice, dice, pero cada uno de nosotros fue de la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, yo cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿ya? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, por eso es sobre todos, ¿no? Un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Usted tiene su Biblia aquí? Sí. Léame, por favor, ¿quién es el que lo llena todo? Jeremías 23, 23. Eh, espérame. Jeremías 23, 23. Sí, señor. Espérame, déjame un tantito, porque todo es medio oscuro aquí. Jeremías 23, 23. Allí no lo dice, ¿quién es el que lo llena todo? No, no, no. Jeremías 23, 23. Dice yo, dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Dice, se ocultará alguno, dice Jehová, en el escondite que yo no lo vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. ¿Quién es el que lo llena todo? Sí, Jehová. Jehová. Y vamos a mirar que él fue el que llevó cautivo a la cautividad, dando dones a los hombres, y que fue el que descendió a las partes más bajas de la tierra. Vamos a mirar. Eso habla de la encarnación. Miremos, entonces dice que subiendo al alto, llevando cautivo a la cautividad, dio dones a los hombres. Por favor, léame el Salmo 68, 18. Salmo 68, 18. Ajá. Un poquito. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, dice Ja, Dios. Jehová Dios, Jehová Dios, eso significa Ja, Jehová Dios, o Yahweh, o Yahweh. Entonces dice, subiendo al alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habite Jehová Dios. Verso 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el del librar de la muerte. Mire que él, dice que el mismo que también subió, para llenarlo todo, ese mismo que también había descendido, y que subió llevando cautivo a la cautividad y dando dones para los hombres. ¿Cuál es ese don que nos dio a nosotros? La salvación nos libró de la muerte. ¿Quién? Está hablando de Jehová. ¿Sí o no? Está hablando de Jehová. Entonces, ¿quién fue el que subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad? Pues ese mismo Jehová, y Jehová es el Padre. Verso 5, le damos aquí. Desde el verso 4, vamos a leer aquí mismo. Dice, cantá Dios, cantá Salmos a su nombre. ¿Qué más dice? Entonces, cuando Pablo dice que el mismo que había descendido es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, llevando cautivo a la cautividad, el cual es Jesucristo, está hablando conforme a la Escritura, y es conforme a la Escritura, el que descendería es el mismo que también subió para llenarlo todo. ¿Quién? Llevando cautivo a la cautividad. ¿Quién dice la profecía? Jehová, Dios, el cual es el Padre. Entonces, por eso Jesucristo es el único Dios, el cual es el Padre. Ahora, dice que descendió a las partes más bajas de la Tierra. Allí está hablando de su encarnación. ¿Y dónde? ¿Cuáles son las partes más bajas de la Tierra? Mire que no hay carne divina, en esto no hay carne divina. Vamos a leer cuáles son las partes más bajas de la Tierra. Salmo 139, vamos a leerlo, por favor. Acompáñenme allá. Salmo 139. Sí, señor. Mire lo que dice David. Desde el verso 13. Salmo 138, 139. Sí, verso 13. 13. O 13. Mire lo que dice David. Mire, mire, pues, mire. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas. ¿Tú me hiciste dónde? En el vientre de mi madre. Ajá. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado. ¿En dónde? Y entretejiste en lo más profundo de la Tierra. Y entretejido en lo más profundo de la Tierra. Entonces, ¿dónde queda lo más profundo de la Tierra según esto? ¿Pues abajo? No. ¿Dónde, hermano? Le vuelvo a leer. Ojo. Ok, ok. Sentido a la Escritura. Sentido. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste. ¿Dónde? ¿Dónde lo hizo? En el vientre. En el vientre de mi madre. Verso 7. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado. ¿Y entretejido dónde? Dice, a ver. Verso 15. En el 15. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Dice, bien que en lo oculto fui formado. Bien que en lo oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la Tierra. ¿Qué es lo más profundo de la Tierra entonces? Pues, pues es el, el. Lo más profundo de la Tierra viene siendo. Sí, hermano. Estoy un burro, hermano. Conteste, mi hermano. La madre, ¿qué? Ah. Dígame usted, porque estoy un burro. Hermano, mire. Volvamos a leer. ¿Dónde fue formado David? En el vientre de su madre. Y dice, y entretejido en lo más profundo de la Tierra. Entonces, ¿cuáles son los lugares, según la Biblia, lo más profundo de la Tierra? ¿Cuál es? Oh, es en el vientre. El vientre de una mujer. Es la parte más profunda de la Tierra. El vientre de una mujer. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Entretejido fui en lo profundo de la Tierra. Es decir, la Biblia habla de lo más profundo de la Tierra. Es el vientre de la mujer. Y cuando dice aquí que el mismo que también subió, llevando cautivo a la cautividad y dando dones a los hombres, es el mismo que también había descendido a lo más profundo de la Tierra. ¿Qué es lo más profundo de la Tierra? El vientre de una mujer. A no ser que María sea una mujer divina y Jesús se haya entretejido allí, en lo más profundo de la Tierra, en el vientre de la Madre. Entonces, por eso su carne y su sangre sería divino. Pero como María no era una mujer divina, sino que era una mujer 100% humana, la sangre y la carne de Jesús no es divina. Es 100% humana. Porque si hubiese sido divina, Jesús no hubiese muerto. Y la Biblia habla de que Jesús murió. Y tenía carne y sangre, ¿o no? Cuando su costado fue perforado, ¿tenía sangre? Sí, sí, y eso se da testimonio. Ah, bueno. Entonces, cuando dice que el mismo que también subió, es el mismo que también descendió a las partes más bajas de la Tierra, se refiere al vientre de una mujer. Y ahora, para que lo investigue, Isaías 60, versos 1 y 2, ¿no? Biblia, Reina Valera, versión antigua, y toda la Reina Valera, versión antigua, dicen, hablando así. Sí, recordemos que Jehová mismo es el que vendría a salvarnos, el mismo que lo llena a todo, el mismo que dice el profeta en los Salmos, que es el que llevaría cautivo a la cautividad, dando dones a los hombres, subiendo a lo alto, que es el Padre. Sí, el mismo vendría a salvarnos. Isaías 60, versos 1 y 2, Reina Valera, versión antigua, dice, porque tinieblas cubrirán la tierra, y oscurirán los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y conocerás, dice el verso 16, que yo Jehová soy el salvador tuyo, redentor tuyo, fuerte Jacob. Para que Dios naciera, tenía que hacerse hombre, bajar a las partes más vagas de la tierra. Sí, por eso Isaías 7, 14, dice, el Señor mismo le dará señal, la Virgen va a concebir, y dará a luz un niño, y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por lo tanto, el cuerpo y la sangre del Señor no eran divinos, era un cuerpo 100% humano. Por eso murió, por eso tenía hambre, por eso se cansó, por eso murió. Lo mismo concuerda con que dice que tenía que ser semejante a sus hermanos. Exactamente, en todo, en todo a nosotros, tenía que ser semejante en todo al ser humano. No, todos los que predican eso, erran. Es más, 1 Timoteo 3, 16, dice, Dios fue, fue manifestado en carne. Ese fue no indica que Él se manifestó. Sí. Sí, pues ellos no creen tampoco, hay cuenta no creen que, por decir, cuando dice que la vida fue manifestada, ellos no creen nada de eso, ¿por qué? Porque es contradictorio a su doctrina. Hermanos míos. Ellos no saben ni qué es la vida, les preguntan qué es la vida, y ellos no saben. Pero cuando, cuando Pablo dice en 1 Timoteo 3, 16, Dios fue manifestado en carne, en el griego está en voz pasiva, y la voz pasiva indica la acción del verbo hecha sobre el sujeto por un tercero. En otras palabras, ¿qué indica Dios fue manifestado en carne? Que la acción de manifestarse en carne fue hecha sobre el sujeto, que es Dios, por un tercero. Es decir, no, la Biblia no dice, Dios se manifestó en carne, sino fue. Entonces, para que fuese manifestado por un tercero, ese tercero tiene que ser María, ¿no? Ese tercero tiene que ser María, el tercero que lo manifestó. Por eso dice Hebreos, capítulo 2, verso 14, por cuanto los hijos, participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. ¿Cuáles son los hijos? Israel. Eso, capítulo 4, verso 22, y allá dice, que el Señor le dice, le dice a Moisés, vaya y gale a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito, déjalo ir. En eso, en Deuteronomio, capítulo 14, según la genealogía. ¿Señor? Sí. En eso, en Deuteronomio, capítulo 14, verso 1, también dice, hijos, soy de Jehová, vuestro Dios. ¿No? Entonces, si los hijos participaron de carne y sangre, ¿dónde participan los hijos de carne y sangre? Pues en el vientre de una mujer. Dice, él también participó de lo mismo. Es decir, fue hecho hombre. Y como usted lo acaba de decir, la genealogía lo dice, hijo de Adán, hijo de no sé quién, hijo de David, según la carne, dice. Según la carne. Ellos no creen, ellos no creen esto de Romano, no decían como le digo, y pues no, o sea, ellos dicen, dicen que porque, ¿cómo dicen? Dicen que, que el pan vivo que descendió del cielo. Sí. Dicen que es la carne. No. Y erran porque la palabra dice que la vida fue manifestada, la vida eterna. La vida es Dios. Sí, es el pan eterno. Es el espíritu eterno. Ya, eso es Dios el que le da vida al hombre, por eso la vida fue manifestada, como un ser humano, pues. Y cuando la Biblia dice que Jesús, la carne, cuando la Biblia dice que Jesús es el pan de vida, es porque la Biblia, Jesús mismo lo dice, no de, de pan vivirá, no solamente el pan vivo del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues cuando yo creo que Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo, y que su carne es verdadero alimento, y su sangre es verdadera bebida, está hablando del cumplimiento que yo debo creer. Escúcheme bien, yo debo creer, porque la palabra de Dios es la que da vida, es el verdadero alimento, ¿sí? Yo debo creer lo que dice la Escritura, Jesucristo es el verdadero y único Dios que descendió del cielo, ¿sí? Por eso dice, este es mi pacto con vosotros, cuando parte el pan. ¿Y cuál es el pacto? Que Jehová mismo haría pacto con el hombre. Entonces, lo que le está diciendo es, yo soy Jehová, al decir eso, yo soy Dios manifestado en carne. Y cuando habla de que su sangre es verdadera bebida, está hablando de la redención por medio de su sangre, es decir, el precio que él pagó, no está diciendo que su carne y su sangre sean divinas, eso no está diciendo, el contexto no está hablando de eso. Entonces, si Jesús, vuelvo y repito, si Jesús es en carne y sangre, no era 100% humano, sino que era 100% su carne y su sangre, eran 100% divinos, pues, ¿qué necesidad hubiera de que se hubiese encarnado? Para tomar carne y sangre, porque dice que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, a no ser que hayan hijos de Dios. ¿No tendría caso? Sí, hermano, también no tendría caso, por decir en este texto que dice, que por cuanto por un hombre entró la muerte, por un hombre, la vida, ¿no se entiende? Sí, pero entonces, ¿qué razón tendría, hermano, de que, a ver, qué razón tendría de que Dios se hubiese humanado en el vientre de una mujer, si ya era humano? Pues no. No tendría ninguna. Porque a Manoah se le presentó como un ser humano. Otra lógica, otra lógica. Dice, dice que, que carne y sangre no pueden heredar al reino de los cielos. ¿Cómo es posible que iba a tener sangre para ofrecer? Si era carne divina y sangre divina, ¿cómo sería? ¿Qué? Bueno, a no ser, porque la Biblia me dice, mire que la Biblia me dice que él es, por ejemplo, si miramos, si miramos, por ejemplo, Ignacio de Antioquía dice que él es el inmortal, el invisible. ¿Sí? El invisible se hizo visible. Y dice que hijo de Dios, hijo de María, según la carne, Dios manifestado en carne, dice, dice Ignacio, Dios, según la carne, dice, según la carne, hijo de David, hijo de María, según la carne, Dios manifestado en carne. ¿No? Hablando siempre en su naturaleza humana. Y la Biblia me dice a mí que él era el invisible, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. Sí, pero se hizo visible. Entonces, ¿cómo es posible que si él era espíritu, cómo era posible que tuviera carne y sangre? Porque un espíritu no tiene carne y sangre. ¿No? Es lo que les dije yo, ¿cómo es posible si dice que la vida se nos manifestó siendo el espíritu eterno? ¿Cómo es posible que entonces cuál era el caso de que se hubiera internado en María? Sí, no tiene ninguno. Dicen que no tenía carne y lucina. Ningún caso tiene. la palabra de Dios dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Exactamente. Pero según los cuerpos celestiales no tienen sangre, pues. No. O sea, es un cuerpo glorificado como el de los ángeles. Sí. Y los cuerpos terrenales, sí. Sí, Y con esto concuerda cuando dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es más, dice la Biblia que él no ayudó a los ángeles, sino a las descendencias. De Abraham, sí, a nosotros. Exactamente, hermano. Entonces, carne divina, hermano, carne divina no hay. Es mucho el contexto que nos está hablando de que Jesucristo no es carne divina. Él es Dios manifestado en carne, que es diferente. Pero su carne y su sangre eran 100% humanos. Por ejemplo, hablando del siervo Isaías, Isaías 49, habla esto, dice, dice, poco es para mí, Isaías 49, 226, hablando del siervo de Jehová, de Isaías 53, el de Isaías 61, es el mismo. Entonces, dice, pero mire, mire, dónde fue formado ese siervo. No habla de un hombre divino, de un hombre divino. mire lo que dice aquí, dice aquí, dice el verso 4, dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora dice Jehová, el que me formó, ¿dónde? En el vientre. Aquí dice, desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, para congregar a Israel, porque estimado serían los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob. ¿A dónde fue formado el siervo? En un vientre, ¿en un vientre divino? En un vientre divino, imposible, vientres divinos no hay. ¿Sí? Vientres divinos no hay. Está hablando de Jesús en su manía. Les dije, me voy a sentar a esperar los textos, me voy a sentar a esperar los textos, donde hable de una mamá divina, ¿sí? Esperar los textos de la doctrina, que esté la doctrina así explícita, donde diga de la carne divina, y que esa carne tiene sangre divina también, o sea, que ofrecer, ¿verdad? Sí, sí. Y no, pues no te lo vengo. Nada más que, pues me agarró, esa doctrina, la dije, nunca la hubiera escuchado. Hermano, hay que prepararse, hermano, mire, el mundo entero está lleno de falsas doctrinas, y eso es lo que yo invito a los hermanos a que se preparen, se preparen, así como usted me ha dicho, hermano, tengo el lapicero aquí, estoy dispuesto a apuntar. Uno tiene que prepararse para presentar defensa, para enseñar, para corregir, dice la Biblia que, para eso es la Biblia, enseña, corrige, rearguye, capacita, entonces uno tiene que sentarse, hermano, con las personas a enseñarles. Bueno, habrán algunos que obedecerán, otros no, pero la obligación de nosotros es enseñar la única verdad de Dios. Sí, por eso este programa se llama Una cita con la verdad de la Biblia, porque aquí hablamos de Biblia, aquí no hablamos de otra cosa. Sí, sí, pues es que así debe ser, ¿verdad? Por medio de la palabra, así como ahorita, y sí les digo, pero no, no, pues, según lo que viene en la Biblia, esa doctrina no, no concuerda, entonces ahí donde uno dice, bueno, ¿cómo? Y ya empiezas a chequear, y ya dicen, no, esto no, y entonces ya les para su alto, y ya dicen, bueno, aquí no dice esto y esto, y para acá, y empieza, y empiezan ellos a descubrirse, a sacar todo lo que traen, entonces ya por medio de la palabra, uno los paren seco a ver, aquí como, ¿verdad? Hay que, hay que corregir hermano, hay que corregir eso, hay que corregirlos, y algunos obedecerán, otros no. Bueno mi hermano, esa era la única pregunta. Sí hermano, muchas gracias, y muchas decisiones. Bueno mi hermano, aquí para servirle a usted, y a todos los santos, el hermano, es nuestro hermano, René Serrano, ¿no? René Serrano, desde los Estados Unidos, nos ha llamado, y nos ha preguntado, acerca de esto, la carne divina, recuerden, esto es una cita, con la verdad de la Biblia, si usted tiene una pregunta, haga lo mismo que hizo el hermano, me llama, dialogamos, era importante aprender, a mí me fascina aprender, todos los días, aunque no crean, todos los días, respondo, muchas preguntas, de los hermanos, esta mañana, me llamó también un hermano, de Estados Unidos, lástima, no pude grabarlo, una enseñanza, poderosa, de verdad que sí, sobre el matrimonio, mejor dicho, sobre el bautismo, sobre el bautismo, pero estuvo, tremenda, y, voy a, cada llamada, la boda, vamos a, hacer un programa, para que ustedes, y todos, seamos capacitados, aquí, en una cita, con la verdad de la Biblia, hermano, Dios me lo bendiga, Dios, gracias por la pregunta, gracias, gracias, por su participación, gracias, mi hermano, Dios los guarde, bendiciones, mi hermano, bueno, no se olviden, lleven los libros, la unicidad, la única verdad de Dios, tomo uno y dos, en defensa, de la unicidad, tomo uno, tomo dos, catolicismo, al descubierto, el libro, la unicidad, verso las doctrinas de error, el libro, cómo debe vestir, y adornarse, la mujer cristiana, si, el libro, tratado de unicidad, llame, te da sus libros, si está aquí en Colombia, 318-436-0745, si está, en el exterior, Estados Unidos, Canadá, cualquier lugar del mundo, desea llevar sus libros, me llama, por whatsapp, más 57, 318-436-0745, hasta la próxima, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios los guarde.